¡Hola y bienvenida al segundo video de Fe Creativa en Español! Estoy emocionada a enseñarles cómo hice esa página en Proverbios 8. Este devocional se llama Dos Días y está gratis en el blog de Fe Creativa. Entonces pueden descargarlo y imprimirlo a usar en su Biblia. Y las imágenes que pueden ver aquí están en un otro blog de Peter y Glink. Ella hizo todas las imágenes y me encanta el reloj que ella hizo. Yo ya había pintado Santiago 1, 2 y 3, uno de los versículos en el devocional. Y también estaba pensando en gozo esta semana con el devocional. Y en 1 Tessalonicenses 5, 18 se dice tener gozo en todos los tiempos. Pero esa página también yo había pintado. Yo estoy leyendo en Proverbios ahora en mi tiempo diario con Dios. Y en Proverbios 8 hay un versículo que me pone a pensar en el devocional. Voy a leer Proverbios 8, versículos 30 y 31. Esos son los versículos que puse al marcador arriba en esa página que pueden ver. Entonces los versículos dicen Yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día, regocijándome en todo el tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Una otra versión de este versículo dice Día tras día me llenaba de alegría. Entonces pensé, ¡qué perfecto! El devocional habla mucho de Juan 11 y es la historia de la muerte de Lazaro y cómo eso impactó a Jesús y también a Marta y María. Y necesitamos tener gozo aún con esas circunstancias tan difíciles que hay en la vida. En el devocional, uno de los versículos es Santiago 1, 2 y 3, como mencioné. Y yo escribí en el devocional que esos versículos nos dicen que deberíamos estar llenos de gozo cuando estamos en tiempos difíciles. Y después escribí, ¡en serio Dios! Porque algunas veces es tan difícil. Esta semana yo estaba hablando con mi jefe y también con una amiga sobre gozo. Específicamente con ellas dos estamos hablando sobre el trabajo en el ministerio porque yo trabajo en una iglesia y algunas veces es muy difícil. Y la amiga me dijo Y también esa amiga dijo Eso es increíble porque está muy relacionado con esa historia de Lazaro porque después de algunos días esperando Jesús hizo un milagro Y Lazaro no estuvo muerto Él se levantó Entonces, a través de esos tiempos de dificultades y de esperar Dios está trabajando En esa página yo quería hacer algo simple Entonces, yo puse la imagen del reloj abajo de la página Y usé eso a dibujar el reloj Y para mí esa imagen es como un símbolo de En todos los tiempos y horas necesitamos buscar gozo Y hay algunas flores y hojas en el reloj Y encontré una estampa en mis cosas que fue perfecto Y casi lo mismo que la imagen que Bethany en el otro blog hizo con el reloj Y flores y hojas para mí son como un símbolo también de como cosas buenas pueden crecer a través de dificultades que tenemos en la vida Y escribí eso que día tras día me llenaba de alegría Y eso fue como una oración y también el versículo en español Que Dios por favor ayúdanos a tener gozo y alegría en cada día Y usé un tab punch de We Are Memory Keepers a hacer eso tab que estoy poniendo las letras ahora Y pueden ver que las letras no caben Pero está bien yo puse las otras abajo para leer alegría Entonces espero que ustedes puedan descargar el devocional y leerlo Y que puede traerte ánimo en tu camino de fe Eso es la meta de fe creativa Dar herramientas a tres personas más cerca del Señor Gracias por tomar el tiempo de ver el video Y pueden decir me gusta al video y suscribirse a nuestro canal Bye bye